¿Qué tal, majos? Bueno, pues ya tenemos 11 de la gloria, el 11 encargado de llevarnos hasta las semifinales. Un 11, por cierto, esperado, ¿vale? Finalmente no ha habido ningún tipo de sorpresa, era lo que ya más o menos preveíamos. Lo que yo creo que Ancelotti cree y entiende que es el mejor 11, lógicamente, para que el partido discurra de la manera más normal posible con a poder ser una victoria. Es verdad que el Chelsea seguramente va a salir a cuchillo, o sea, va a salir a saco. Evidentemente no podemos confiarnos, pero bueno, yo creo que este 11 es lo suficientemente bueno como para llevarnos hasta la siguiente eliminatoria. Estamos hablando de Courtois, estamos hablando de Carvajal, de Nacho, Alaba y Mendí en la defensa y, por supuesto, en el centro del campo de Casemiro, Modric y Kroos. Y por delante Fede Valverde y, por supuesto, en punta Benzema y Vinicius Jr. Muy probablemente veremos reeditado otra vez el rollo Carvajal lateral derecho y Fede Valverde de carrilero, muy probablemente viniéndose para el interior en cuanto pueda, a pesar de que, lógicamente, Fede Valverde se va a mover con libertad por todo el campo porque él tiene pulmones, gana y físico para estar en todos lados prácticamente. Y bueno, pues entiendo que no deberíamos tener demasiados sobresaltos. Lógicamente, el Chelsea viene a por todas y hay que tener cuidado, sigue siendo el campeón de Europa. No nos confiemos porque no queremos, obviamente, sorpresas. Lo que quiere el Real Madrid y el madridismo ahora mismo es, básicamente, pasar la eliminatoria sin ningún tipo de, pues eso, contratiempo o cosa que nos pueda contravenir nuestros planes porque la final, perdón, la semifinal está ya muy cerca. Así que vamos a ver qué ocurre. ¡Os veo después del partido!